Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano. Su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe Iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando sobre el Éxodo. En el capítulo 26 iniciaríamos hoy. Solamente quisiera recordar rápidamente lo que estábamos reflexionando. En el capítulo 25, principalmente, que son elementos primordiales para nosotros. Primero, Dios que le pide a Moisés, o le pedía, que construyera el templo. Siempre recordemos que la teología de la construcción del templo es por Pero decíamos todos, todos el Señor quiere que se reúnan en el templo. Y esta era una respuesta para aquellas personas que tantas veces nos dicen, No, No, nuestra religión, recordemos que el cristianismo, que proviene del judaísmo, Antes que nada, es una religión comunitaria. Comunitaria. Este aspecto tenemos que tenerlo muy en consideración. Ciertamente que el aspecto individual, personal, también tiene su carga importante, Porque en la medida en que nosotros le respondemos personalmente al llamado de Dios, Ciertamente que después podemos vivir en comunidad. Pero donde se resalta la Biblia, por lo menos resalta impresionantemente durante estos 73 libros, Es el aspecto comunitario. Es la iglesia como tal. No. Justamente en la gente, bueno, no. Pero se dan cuenta, es recíproco aquí, donde cada uno tiene una responsabilidad para la comunidad. Y este aspecto no podemos olvidar, queridos hermanos, porque este es el aspecto fundamental. Son las dos piernas, decíamos nosotros, ¿verdad? Por una parte, la izquierda y la derecha, ¿verdad? Pero que van caminando juntos. Daigo, cundereñe, porque no me haré cálculo, bueno, van izquierda, derecha, izquierda, derecha, la agua, talla, veginan. No, inconscientemente nosotros ya vamos caminando, Porque nos damos cuenta que estos dos son elementos fundamentales para que nosotros podamos caminar. Las dos piernas, tanto la izquierda como la derecha. Aupesha de Ñande, entonces, Es necesario para nosotros este concepto de que necesitamos tanto el aspecto de ser individual, digamos, O sea, de ser personas que rezan, personas dentro de su individualidad que tienen un encuentro personal con el Señor. Pero desde ahí también nosotros entendemos muy bien que es eso lo que me lleva hacia la comunidad. Y es allí donde nosotros entonces organizamos. ¿Por qué? Porque la religión no es tampoco, en esa definición que lo decíamos y lo volvemos a repetir, La religión no es una cuestión de yo y Dios. Como muchas veces algunos, sobre todo las sectas, dicen mucho de esto, ¿verdad? Entonces como que dicen, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios y listo. O pa'o bebe, no. Evidentemente que siempre el aspecto de la gracia de Dios que trabaja en nosotros, La oración nos lleva hacia quien nos lleva, hacia la comunidad. Ande, ye, shakwa, y entonces tenés la fuerza para salir a los demás. Es por eso se acuerdan que nosotros tantas veces hemos insistido y seguimos insistiendo. Que en la medida en que nosotros ahora por estos cursos bíblicos también estamos estudiando la Biblia, Estamos estudiando la palabra de Dios, Desde aquí también esto a nosotros nos tiene que llevar después a un compromiso Con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. No, hay que salir de esa estructura muchas veces muy egoísta, Sino que hay que salir hacia los demás. Siempre la palabra de Dios nos empuja hacia los demás. En estos días celebramos nosotros la Virgen de la visitación de María a su prima Santa Isabel, Que se pone en camino. Pero en qué momento María se pone en camino, Justamente cuando engendra, dice a Jesús. Después de que haya tenido todo ese ping-pong de palabra, Con el ángel, no conozco varón, Pero cómo puede ser esto, etcétera, etcétera. Y siempre son las dudas y son las dificultades que nosotros encontramos en la vida, Que también María, como toda ser humana como nosotros, Ha encontrado ante un llamado tan importante que Dios le estaba haciendo, De ser madre nada más y nada menos que del Salvador, del Meshíaj, del ungido, del Salvador. Y entonces imagínense, en esta situación María también responde y quiere saber algo más, Pero una vez que comprende, Entonces dice, Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que dejarnos de joder con mucha gente que dice, Ah, María no tiene nada que ver, que María pea, que María moa. No, hay que mirar un poquitito dentro de la historia de la salvación, Profundamente, pero seriamente, Todo este camino de salvación que utiliza Dios, Porque dentro de la historia siempre Dios utiliza. Y Dios utiliza justamente de nosotros, de nuestros recursos, de nuestras cualidades. Si Dios mismo nos ha creado, dice San Agustín, Dios no te va a salvar sin vos mismo. Quiere decir que Dios utiliza de nuevo nuestra propia naturaleza. Dios utiliza la riqueza, Y entonces él dice, Y entonces él dice, no, Y entonces él dice, Así como Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que se realiza, ¿verdad? En la persona también de María. Y eso entonces es lo que nos va mostrando. El templo, por lo tanto, Es este lugar importante donde nos reunimos todos, Y es allí donde Dios nos habla. Nosotros teníamos algunos elementos importantes que tenemos que volver a recordar. El capítulo 25 del Éxodo, Yo diría que es fundamental y central, Central para toda comunidad, Para todo cristiano, Para toda capilla, Para toda iglesia, Para todo barrio, Diría que es mejor. Porque es el barrio, Son toda la familia. Pero ¿por qué todos? ¿Por qué todos dice el Señor? Y aquí te va a poner los tres elementos fundamentales, ¿verdad? El primer elemento nos dice, Porque yo, allí en el templo, Que yo te pido a vos, Moisés, que me construya, Yo quiero hablar con ustedes, Pero soy yo ahora. No es más como antes, Ese primer momento en el cual yo me revelaba a ustedes, Simplemente a través del fuego, A través de la nube, A través del terremoto, A través del relámpago, A través del viento huracanado, O pero no sé, Pese a Yesha, el KPM, Y yo me revelaba de esta manera, ¿verdad? Y entonces para decir, Dios es potente, Dios es fuerte, Dios es verdaderamente alguien que está por encima de todo, ¿verdad? Pero era, Un primer momento, Un segundo momento, Este Dios Padre que nos ama y que nos quiere tanto, Se revela ahora a través de intermediarios, Es decir, El intermediario más cercano, Humanamente hablando, Es justamente Moisés, Porque recuerden que también Dios tenía otros intermediarios para revelarse, Que eran los ángeles, ¿verdad? O sea, los ángeles, Ángelos justamente quiere decir Dios mismo, Pero que envía a alguien, Porque a Dios no se le puede ver, Decimos, ¿verdad? Entonces el ángelos en griego quiere decir el enviado, Y esto es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Cómo comprender esta acción de Dios, Y el tercero ahora le dice, No, Cara a cara vamos a hablar, Pero no ya con Moisés, Sino que con el mismo pueblo, Vamos a seguir entonces, Esto como base nos va a servir, Para los siguientes capítulos, Los volvemos enseguida con más, Ñandellara Ñeé. La Fundación Ñandellara Ñeé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, Domingo 28 de Julio, Encontrarás de todo, Así como, Ropas, Calzados, Plantas, Gastronomía, Libros, Y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-505036 Para más información e inscripción del stand. Con su participación, Usted nos está ayudando a la Fundación Ñandellara Ñeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandellara Ñeé. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandellara Ñeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981-5050-36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñandellara Ñeé. Este pasaje es importantísimo y es elemental, decíamos, dentro de nuestro estudio bíblico. Sobre todo para ciertas situaciones de nuestra vida cristiana y de nuestro compromiso comunitario. Compromiso comunitario. Bueno, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería el pecado? ¿Cuál sería desde el aspecto moral si vamos a mirar? Y es justamente tu falta de compromiso pero con tu comunidad. No es tanto yo no me voy a misa y entonces digo yo estoy fallando solamente con Dios. No, en realidad vos estás fallando con tus hermanos, con tu comunidad. Vos no estás dando ejemplo. ¿A quién? A tu comunidad. O mejor dicho, yo no estoy queriendo escuchar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios que me tiene que hablar o Dios que me habla en el templo. Me habla Dios a mí. Donde yo me voy a evaluar para ver si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo lo que Dios me pide. Pero Dios me pide no solamente en su relación con Él. No. Dios nos pide evaluar esa relación con Él, ciertamente con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Y ahí entonces esto nos da pie, queridos hermanos, para hablar de esos otros tres, tres elementos. Aní que ña nere zará y tepe maña oíla ven del libro del Éxodo. Algunas veces si nosotros leemos así simplemente, superficialmente, nañan tendeimba ebe. ¿Por qué? Y bueno, porque nos falta reflexionar y hacer un curso bíblico serio, ¿verdad? Un curso bíblico serio. Aníla ya la pareía lleva años en duda, pecha, pecha ante lo que dicen algunos, que dicen que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere. No, señor. Aquí nadie puede interpretar la Biblia como quiere. La Biblia tiene más de dos mil años o por lo menos la parte del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sigue mucho más todavía, ¿verdad? Entonces, imagínense, aquí algo se quiso decir y algo nos está transmitiendo como mensaje. Por lo tanto, no puedo yo venir ahora a inventar una interpretación nueva y decir cualquier cosa de la Biblia. Tengo que tener los fundamentos. Tengo que saber de dónde está viniendo y qué es lo que quiso decir el autor sagrado. Y así entonces, en este capítulo 25, nosotros tenemos algo fundamental. Y justamente nos está diciendo lo siguiente, quiero, dice, que construyas el templo y dentro del templo me vas a poner al arca de la alianza. El arca de la alianza tiene que ir en el templo. Pero, ¿cuál es lo lindo, verdad? Porque justamente después, al final, dice en el versículo 22 del capítulo 25, dice, allí me encontraré contigo. Muy bien, o sea, en el templo me encontraré contigo. Y desde allí, del arca, ahora te está hablando, desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, te está describiendo el arca, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Qué interesante. Es decir, que Dios va a hablar a su pueblo desde dónde? Desde el arca de la alianza. Es decir, que si nosotros vamos al templo, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Para eso nos vamos al templo. Por eso nos reunimos en el templo. Y por eso tenemos que reunirnos, decíamos, comunitariamente, Y desde dónde nos va a hablar, nos va a hablar desde el arca de la alianza. Y están los diez mandamientos. Es decir, que Dios nos va a hablar desde sus mandamientos. Nos va a ir evaluando. Pero por eso es necesario y por eso es que Dios le llama a todo el pueblo. Porque la... Entonces, le va a evaluar solamente a ellos. Pero los que son verdaderamente responsables, porque todo el pueblo, porque todos estamos, tenemos una responsabilidad especial. Si yo soy presidente de la república, si yo soy ministro, si yo ando a ir a la misa, y no me reúno con el pueblo, Entonces, ¿cómo yo o Dios me va a evaluar? ¿O cómo yo voy a evaluar mi gestión que el pueblo confía en mí? Y claro, voy a seguir robando, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, voy a seguir haciendo cualquier disparate, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no me dejo evaluar. Dios quiere que vayamos al templo porque Él nos va a hablar, y Él nos va a cuestionar y nos va a preguntar. Desde su palabra. Desde su palabra. La misa, en realidad, esa primera parte de la Eucaristía, se llama liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra. Y es allí donde Dios nos cuestiona, nos dice, a ver, primero la palabra de Dios y después hacemos una reflexión, que es la homilía. Esto es fundamental, esencial, porque desde aquí nosotros entonces entendemos lo que Dios nos está diciendo y nos está pidiendo. ¿Estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal las cosas? Si se mandó algo mal a tu pa'ope, oye miro de algo social, oye miro de algo, no sé, político, lo que sea, aquí este cura no habla luego de Dios, habla solo de la política, habla solo de no sé qué cosa. Este es un cura izquierdista. No, no tiene nada que ver, nada que ver. Al contrario, porque Dios dice, yo te voy a hablar desde el arca de la alianza. Además, Él a Yehujá en el arca de la alianza, los diez mandamientos. Y entonces va a comenzar a decirte, Él a los diez mandamientos, amarás a Dios de todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, después santificará la fiesta, ¿verdad? Y así te va diciendo, honrarás Padre y Madre, no robarás, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos. Oye, ¿está de ahí? Ay, 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 ¿por qué? Calio, orillá de tañante enseguida, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el Señor te habla desde ahí. Y entonces, ir al templo, reunirse, es justamente alabar, glorificar, sentirnos agradecidos, ¿verdad? al Señor por todo lo que recibimos, y al mismo tiempo evaluamos nuestro caminar. Miramos ante Dios, ante Dios estamos mirando, no ante el cura o ante no sé quién, ante Dios nosotros estamos mirando nuestro camino. Bueno, esto es justamente el primer elemento, y dice luego, el arca de la alianza, porque es así como yo me voy a comunicar contigo. Y dice luego también, ante esos querubines, en el medio, del medio de esos querubines, yo te voy a hablar, que quiere decir justamente los querubines, y del medio entre los querubines, justamente esto que son enviados. ¿Quiénes son estos enviados? Los querubines, pues son los enviados, ¿verdad? Es decir, yo te voy a hablar en medio de ellos, como diciéndote, siempre habrá algún elemento dentro de tu historia que te habla, y cuáles son los elementos dentro de nuestra historia, y todo lo que nos rodea, y todo lo que nosotros estamos viviendo, todas las personas que están con nosotros, de una o de otra manera, de una o de otra manera, y entonces, y entonces, queridos hermanos, si el Señor nos evalúa desde ahí, nosotros tenemos que ser conscientes también, de nuestra gran responsabilidad. Y este es el primer elemento recién, porque después enseguida vamos a seguir mirando un poco este segundo elemento. Estamos haciendo una síntesis de nuevo, para pasar ahora a este siguiente capítulo, que nos va a ayudar a reflexionar, a entender, y a comprometernos ciertamente más, con nosotros mismos, con Dios, y con nuestros hermanos. Bueno, volvemos así enseguida con más Ñan de Yarañeé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé, te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia, al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa, y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos, un momento de lacer, y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos, y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico, 0981-505036. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería, y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria, y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandiyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandiyara Ñe. La Fundación Ñandiyara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo Padre, Domingo 28 de Julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandiyara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandiyara Ñe. Queridos hermanos, seguimos con nuestro curso bíblico Ñandiyara Ñe. Estamos haciendo de nuevo como una síntesis, un recordatorio muy importante de este capítulo 25, en que Dios se nos revela, se nos da a conocer y nos llama, porque Él quiere reunirnos en su templo. El primer elemento nos hablaba del arca. El segundo elemento justamente nos habla de la mesa, de los panes, de la presencia. De la presencia. El pan. Mirá un poco, qué interesante. Antiguo Testamento. Yo no sé por qué la secta y todas estas religiones, ¿verdad que se han, este, separado del cristianismo? Se dicen cristianos ellos, pero en realidad no son cristianos porque no están celebrando la Eucaristía. Ser cristiano es solamente seguir a Jesús. Bueno, en algún aspecto. Pero ser verdaderamente cristiano, si te querés llamar cristiano, tenés que seguir. Y justamente lo elemental, ¿verdad? Porque el pan, ¿verdad? De la presencia, de la presencia, dice, ¿dónde? ¿Dónde? En este versículo, ¿verdad? Del 23, que va hasta el 30, del 23 al 30, del capítulo 25 del Éxodo, te está hablando en síntesis del pan. O sea, para nosotros dentro del cristianismo será después la Eucaristía. Porque Jesús mismo dice, yo me quedo, ¿verdad? En este pan, ¿eh? Hagan esto, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Pero, ¿a qué se está refiriendo? Es una relectura profundísima que se está haciendo del Éxodo, capítulo 25, desde este aspecto, desde este aspecto. Entonces, penden botado y vagina, y andé, que no hay misa, que no hay que comulgar, que el pan, que no sé, cualquier oír oír, inventan. Quiere decir, ¿por qué? Y tabo y de vera, ando y cuaimba, y palo y de vagina, ¿verdad? Porque aquí hay que ser sinceros y hay que ser profundos, ¿verdad? Pero para eso tenés que leer también y entender lo que está diciendo aquí. Cuando te dice esta mesa, etcétera, te va describiendo cómo tiene que ser el ancho, la altura. Tiene también todo un significado teológico interesante. Nosotros no entramos en esos detalles, ¿verdad? De un estudio exhaustivo, ¿verdad? De versículo por versículo, pero por lo menos de las ideas principales y elementales. ¿Qué significa este pan? ¿Qué es lo que crea el pan? ¿Qué es el alimento y qué es la fuerza, justamente? ¿Entendés? Ya caruino, ñamanó enseguida. Entonces, lo que el pan hace, ¿qué es lo que crea? Crea un vínculo, vínculo entre nosotros. Es un vínculo muy interesante, ¿verdad? Porque entonces Dios le está llamando para crear ese vínculo. Primero, el vínculo con Dios. Segundo, el vínculo con nuestros hermanos. Porque si vos no tenés fuerza, si vos no comes, enseguida, en línea de maniata, en línea de maniata, enseguida de la de caruino, ya por mí me tení huelga de hambre, ¿verdad? Hacemos huelga de hambre por un mes, ¿verdad? Sin comer. Pero ni agua, ni agua, ni agua. Mira, a ella va enseguida, entonces eres pata. ¿Por qué? Porque esto nos crea el vínculo, nos da la fuerza necesaria, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar pasos concretos en un encuentro y en una relación. Vínculo quiere decir relacionarse profundamente con Dios. Fíjense que esto es un signo también, el pan, ¿verdad? Como vínculo, ¿verdad? Pero la simbología es lo lindo, ¿verdad? Dentro de un estudio así exhaustivo también de lo que significa la significación del pan. Primero sabemos que es alimento, ¿verdad? Que nos da fuerza, ¿verdad? Por otra parte también el comer significa relacionarse, relación con la otra persona. Añadeco, pe, añade el NG de estas cuestiones, del comer como fiesta y como vínculo. ¿Acaso cuando uno dice, bueno, hoy es mi cumpleaños y te invito para esta noche, para un almuerzo, para una cena, lo primero que nosotros hacemos para crear ese vínculo, ¿verdad? Porque te quiero, te aprecio y quiero que participes conmigo. Vamos a entrar en vínculo. Entramos en vínculo a través de la comida. A través de la comida entramos en vínculo. A la tendencia de alguna persona. De figura invitada lleva a tus 15 años, va a tu cumpleaños, va a tu matrimonio, lo que sea. Araca. Nunca le vas a invitar a esa persona. ¿Por qué? Porque justamente no hay un vínculo. No entramos en un vínculo, o sea, en un relacionamiento profundo. Entonces, fíjense la profundidad, ¿verdad? Cómo Jesús intuye o relee estos pasajes del Éxodo. Se nota que Jesús conocía muy bien todos estos pasajes. Y entonces, cuando en la última cena, Él quiere quedarse en vínculo, vinculado a nosotros, pero profundamente vinculado a Jesús, quiere quedar con nosotros. ¿Y cómo quiere quedar vinculado con nosotros? A través del pan y a través del vino, que es justamente los alimentos básicos y esenciales. Aope Aregola es, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Él entonces lo transforma y lo transforma y lo presenta ya como este vínculo. Y claro, Él es Hijo de Dios. Te está diciendo lo mismo. Aquí es el vínculo con Dios, Dios Padre, digamos, durante todo el Antiguo Testamento. Ahora, Dios Hijo, que se revela y dice lo mismo. Dios que dice lo mismo. Les dejo de nuevo el pan. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. O sea, Andere, ¡uh! Ahora, ¿y qué? Entonces, en vinculación, en relación. Entonces, como dije hace rato, dejémonos de macanear, ¿verdad? Y decir cualquier cosa. No sé qué es lo que dicen la gente así, que no le dan importancia y que dicen que la Eucaristía, ¿verdad? No tiene sentido. Pero, por favor, esto es lo más profundo y lo elemental, incluso dentro del Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento ni qué decir, ¿verdad? Porque Jesús lo vuelve a releer y lo vuelve a poner al tapete y nos trae y nos dice ahora, no, es luego simplemente este es el pan que está aquí, que ustedes pueden comer, que esto, que aquello, como un vínculo simplemente de signo, ¿verdad? Sino que ahora es mi propio cuerpo, dice el Señor. O sea, Dios mismo, que ahora nos alimenta y nos da como fuerza, pero porque es el vínculo de su propia presencia en nuestra vida. Por lo tanto, el vínculo continúa. Yo con Dios, el vínculo total, profundo. Yo con mis hermanos, porque el compartir, decíamos incluso nosotros, una cena, una fiesta, un cumpleaños, etcétera, etcétera, nos encontramos y creamos vínculo. Entonces, viste, aquí la comunidad, el templo que tiene como función principal de reunir a toda la comunidad, ahora que nosotros estamos, entramos en vínculo también a través de esta simbología tan importante que es el pan. Y por eso te habla de la mesa de los panes de la presencia, la mesa de los panes de la presencia, que crea esta relación entre nosotros. Y bueno, y después, ese vínculo con nosotros mismos, es decir, nosotros tenemos que estar también en vínculo con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir estar en vínculo con nosotros mismos? Estar en sintonía con nosotros mismos. Estar entonces en ese eso es entrar en vínculo con nosotros mismos. Y después con todo lo que nos rodea, donde nosotros vivimos, que es gracia absoluta de Dios. Volvemos enseguida con más. porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al santuario de nuestra madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981-5050-36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Hoy nos encontramos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Así se llama esta fraternidad. En otra oportunidad también ya estuvimos, estuvimos escuchando el carisma. Y ellos, como trabajan principalmente con otros jóvenes también, jóvenes para los jóvenes. Entonces, les hemos invitado para que estén hoy compartiendo en medio de nosotros. Están así en nuestra comunidad también. Y ellos nos traen un programa muy interesante que se llama Misión Cetsobrio. Ya ustedes enseguida van a conocer de qué se trata. Entonces, muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, padre. Yo soy el Fray Romero. Entonces, estamos aquí muy bendecidos, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, somos de esta fraternidad que vivimos una vida consagrada. Y tenemos este grupo de sed sobrio que queremos justamente presentar en esta oportunidad para que puedan conocer un poco a nuestros jóvenes sobre esta realidad que nos ataca hoy en la sociedad, que es la dependencia química, que se trata de las drogas. Y la fraternidad, el camino, se dedica en un punto de sumisión exclusivamente a esto. Tenemos nuestro fundador, el padre Gilson, la hermana Sierra, la cofundadora, que están, por la gracia de Dios, están vivos ahí acompañando toda nuestra misión. Muy bien, muchas gracias entonces, Romero. Vamos a escucharle ahí a la hermanita tu nombre y después entonces así también de lo que están haciendo. Yo me presento un poquito, soy Araceli, estoy en mi segundo año de postulantado y vengo de la misión de Coronel Oviedo, donde es nuestra granja terapéutica de las mujeres. De las mujeres, ya. ¿Y cuánto están ahora allí en el trabajo donde vos estás, en la comunidad? Y ahora normalmente en tratamiento tenemos tres. Tres chicas. Tres chicas que están ya cinco, otras que están tres meses y así, otras nueve meses. ¿Y hay otras comunidades también para las chicas o no conoces de otros? ¿Ah, sí, allá en Coronel Oviedo? No, que haya, así que tenga un tratamiento. Ya, bueno, después vamos a ir entonces viendo con más detalles, ¿verdad?, lo que ellos nos proponen. Esto de sed sobrio, entonces, misión sed sobrio, ustedes ya se dan cuenta que es para trabajar con los jóvenes, como decía aquí Fray Romero, en la cuestión de la drogadependencia. Bueno, y aquí se nos presenta también la siguiente participante de nuestro programa de hoy. Muy bien, mi nombre es Hermana Luz y también vivo en Coronel Oviedo, en la Granja de Recuperación Femenina, en la cual hoy contamos con tres mujeres, como ya le dijo Araceli, y bueno, en espera de cinco chicas también para poder ingresar en el tratamiento, que dura nueve meses. Nueve meses. Así es, padre. Bueno, ¿y en qué consiste, hermana? ¿Ustedes qué es lo que hacen ahí con las chicas? ¿Cómo es que llegan estas chicas hasta ahí? ¿Son las familias las que piden? ¿Es conocida la comunidad de ustedes? ¿Será que hay en todo el Paraguay solamente cinco chicas que necesitan ser acompañadas así para salir de esta drogadependencia? La verdad que las mujeres son un poco complicadas, entonces es un poquito más difícil el tratamiento con las mujeres, ya que nosotras las mujeres tardamos un poco para decidirnos en comenzar. Pero lo bueno es que cuando comienzan, comienzan de verdad. Entonces, ellas llegan primero por medio, nuestra casa tiene un proceso para poder llegar hasta la granja de recuperación, pasan primero por una casa de paso de 15 días a un mes y luego se trasladan a la granja de recuperación, que son nueve meses y nuestros tres pilares son trabajo, disciplina y oración. Entonces son tres pilares que se mantienen en la granja para el tratamiento de una persona dependiente. ¿Y funciona eso, hermanita? Y sí, gracias a Dios sí funciona, claro que sí. Bueno, ahora son tres actualmente, me decía, pero ustedes ya comenzaron, tienen otra experiencia ya con otras chicas también. Sí, sí, anteriormente de estas tres también había, la verdad que eran siete, y luego fue disminuyendo ya que fueron terminando el tratamiento y algunas lastimosamente no concluyeron, pero así siempre continuamos recibiendo a muchas de ellas. Ya, y por ejemplo, a ver un poco, una que no concluyó, por decir así, cuántos meses estuvo, le sirvió, será para algo. Ustedes le hacen un seguimiento después, ¿saben qué pasó de esa chica que dejó el tratamiento? Y sí, la verdad que sí, estuvo, una estuvo tres meses y luego se retiró ya que la chica también era un poco conflictiva y estaba desorganizando un poco la comunidad y bueno, ella también era un poco alterada y bueno, ella misma decidió salir de la casa y luego sí tuvimos un poco de contacto con ella, sabiendo un poco cómo ella estaba, pero ya ella sin muchos deseos de volver. Ella ya se sintió como si fuese que eso le sirvió y bueno, ya ella y su conciencia sabrán si eso podría, ellos podrían continuar sobria. O sea, ellos ahí se sienten verdaderamente libres. Sí, porque es un tratamiento totalmente tranquilo, ellos no utilizan medicamentos, siempre todo en la libertad, claro que hay trabajos, está la disciplina de la casa, pero todo con mucha libertad, no existe eso de que no, la hermana es así, es dura, los frailes, no. No, siempre tentamos de hacer ese rostro misericordioso del Padre para ellos y que ellos puedan encontrar esa familia que muchas veces muchos de ellos no la encuentran en sus casas también. ¿Y vos cómo conociste, hermana, la congregación? Y bueno, yo tengo una hermana melliza que también es hermana. ¿Melliza? Sí, se llama hermana Magdala. Sí, vive en Ciudad del Este y bueno, ella conoció primero. Yo vivía en esa época en Argentina, yo vivía acá en Paraguay con mi mamá que vive acá en Asunción. O sea que hay contacto ahí de telepatía dentro de las mellizas. Sí, así, telepatía. Yo creo que el Señor nos llamó a las dos en el vientre materno y claro, no hay cómo escuchar solamente una. Entonces, bueno, fue por medio de ella que yo conocí, luego vine de vacaciones y me quedé y estoy por acá. ¿Cuántos años ya que estás entonces? Van a ser cinco años. O sea, vos viniste de posadas. De posadas Misiones. Ya, mira qué interesante. Fray Romero, y con los varones, ella habló de que las chicas son más conflictivas, más biopea. Los varones, ¿qué tal? ¿Comienzan o les cuesta más o comienzan con más entusiasmo? O pedir ya para niños, niñas, niñas de deporte. ¿Cómo es? Bueno, nuestra fraternidad, padre, tiene 17 años. ¿17 años? Sí, entonces nosotros, por así decir, estamos, la estructura ya formada, pero en construcción. Entonces, todo lo que se refiere al acompañamiento de estos jóvenes, está en camino, está creciendo, está modificándose algunas cosas para mejorar. La granja donde yo vivo en Piribebui, estamos en construcción en este tiempo, el año pasado comenzamos la construcción. Y ahora estamos terminando la primera parte donde vamos a acoger a 20, 20 chicos, unos 25 chicos. Ya vamos a estar contando que ya tenemos, que ya están en las casas de paso, Asunción, Ciudad del Este, que después se trasladan a la granja. Y es muy tranquilo con los chicos aquí en Paraguay, en el sentido así de la vivencia dentro de la terapia. Lo que un poco dificulta nuestra familia paraguaya es justamente la familia, y la falta de compromiso y decisión de los jóvenes, la madurez. Eso es un poco lo que... O sea, cuando ustedes le reciben. Sí, cuando le recibimos y en el transcurso también del tratamiento. ¿En serio? O sea, ¿qué es lo que es más difícil? ¿Qué es lo que ha partido nomás? ¿No quieres trabajar? ¡Biena! Es el problema que se ve más. Mirá que son chicos que están realmente en situación difícil, ¿verdad que es la droga? Entonces, ellos no tienen un impulso de sí, una decisión completa, entera, así al comienzo. Entonces, eso se les va inculcando, porque como usted dice, Padre, esta realidad, yo siempre comparto con estos mismos jóvenes que vivimos con ellos. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo una experiencia con ellos, ¿verdad? De vivir con ellos, de acompañarles, de soportarles, de escucharles y toda una paciencia. Y, entonces, nada, vacíos. Es como una caja vacía que usted recibe para poder comenzar a llenar de las cosas de Dios, ¿verdad? Y todo eso en el movimiento dentro de la casa, ¿verdad? La disciplina, la oración, la autoterapia, deportes, capacitaciones, los aportes que la gente nos donan, que aportan con nosotros y vamos ahí trabajando con ellos. Entonces, es una misión, por así decir, tranquila, ¿verdad? En el acompañamiento, arduo, pesado, pero tiene resultados. Sobre todo para ustedes, ¿verdad? Tiene resultados, Padre, porque en el Evangelio de Jesús por uno, ¿verdad? Por uno, Él iba a morir, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos una vida evangélica y confiamos y apostamos y nos entregamos nosotros primeramente como consagrados y ahí es la vida de nuestro Padre Fundador también, que es un religioso, un consagrado también. Entonces, por ahí vienen ya sumándose las ramas de auxilio sobre este aspecto para nuestros jóvenes. Y vos, Araceli, vos sos postulante. ¿Y cómo fuiste para ahí? ¿Vos de dónde sos, me dijiste? De Capieta. Capieta. Y bueno, ¿y cómo fuiste a parar ahí? ¿Estás por los viedos ahora? ¿Cómo conociste aquí a la congregación? Y bueno, por pura providencia de Dios fue porque ya cuando estaba, cuando ya recibí mi llamada así, ya fue bien rápido. ¿Ah, sí? Así. ¿Pero dónde? ¿Dónde conociste? ¿Escuchaste? ¿Viste? ¿En Capieta, ¿hay algo por ahí? Hay en Asunción. En Asunción. La casa de ingreso allá. Ya. Entonces, yo ya fui directo. Ya. Pero, ¿cómo conociste? ¿No me dijiste dónde conociste? ¿Cómo escuchaste? ¿Radio, televisión? Solo me fui padrecillo. ¿Así? Y yo dijiste, aquí está lo mío. Ahí era mi hijo porque me llamó mucho la atención. ¿Y estás contenta? Mucho padre. ¿Y estás trabajando bien? Allá con las chicas. ¿Y cuántos años tenés que hacer postulantado antes de ser hermana? A ver, y este es mi último año. Tu último año. ¿Y cuánto ya estás? Ahora estoy por el segundo año. Por el segundo ya. Qué bien. Bueno, entonces, así estamos conversando con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Como dijimos, ya en nuestra oportunidad también ellos nos han presentado aquí el carisma de lo que significa este trabajo. Y principalmente este trabajo tan importante que es necesario, ¿verdad? De nuestro país. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Andeyarañegué te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo. Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Andeyarañeé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Andeyarañeé. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Andeyarañeé te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense como siempre a nuestro número telefónico 0981 505036. Estamos volviendo con Andeyarañe. Queridos hermanos, estamos hablando de estos elementos primordiales, fundamentales, decíamos para dar pie a lo que va a venir a continuación desde el capítulo 26 en adelante. Pero este capítulo 25 lo miramos como algo central dentro de todo el discurso también del camino que se está haciendo del éxodo. Recuerden que nosotros en el capítulo 19 nos olvidamos casi de que estamos huyendo de la esclavitud. Nosotros salimos de Egipto, nos encontramos frente al Sinaí, estamos haciendo una parada, paréntesis aquí, tremendo y larguísimo. Donde hablamos con Dios, sabemos lo que Dios nos quiere decir, estamos recibiendo sus órdenes, hemos dicho en el 24.3, hemos ratificado. Esto es lo que Dios quiere de ustedes, sí, lo cumpliremos, lo viviremos. Y después el Señor insiste más y va más adelante. Bueno, entonces Él nos dice yo quiero poner mi templo para que todos se reúnan. Desde ahí yo les voy a hablar desde el arca de la alianza, de los mandamientos, para que ustedes se auto-evalúen, miren un poco cómo viven en comunidad. Porque elegir a un representante significa que es la comunidad la que te elige y vos no sos alguien que vos te auto-nominaste aquí. No, es la comunidad que te elige y te pone al frente para que cumplas una función. La función nuestra es siempre en, justamente, mirando a la comunidad. Y después también ahora nos dice que Él quiere crear un vínculo profundo con nosotros. Y eso lo hace a través de esta simbología del pan, la mesa donde está el pan de la presencia de Dios mismo que se nos ofrece como alimento. Y el tercero y último, verdad, como base principal y fundamental, nos propone aquí, queridos hermanos, nos propone la lámpara, la lámpara, el candelabro de siete, lo que se llama justamente la menorá. Hay un detalle que ahí nos decía que esta lámpara dice que solamente, solamente puede estar donde, puede estar solamente en el templo, en el templo, no puede estar a otro lado. Primera cosita entonces, si solamente puede estar en el templo, significa que solamente en el templo nosotros vamos a recibir esta iluminación. Solamente en el templo nosotros vamos a poder ser iluminados por Dios. Porque tenemos que entender el significado, verdad, de la lámpara como tal. Eran esas lamparitas, verdad, hechas de arcilla, ciertamente, donde se ponía el aceite. No había vela todavía, no había vela todavía en aquel tiempo. Los romanos después inventarán la vela, una invención muy interesante también, verdad. Pero eran las lamparitas que se quemaban con el famoso aceite, verdad. Y bueno, eso se ponía menorá a siete lamparitas y desde ahí nosotros podíamos dejarnos iluminar. O sea, el templo estaba iluminado por esta lámpara. Pero, ¿qué significa teológicamente? No simplemente de que hay luz, verdad. No había en ese tiempo ninguna, ninguna taipuya, cenetá o lo que sea, sino que solamente eran estos los elementos. Y no era fácil, no era tener en todas partes también estos elementos de lo que es la iluminación. Aquí nos dice, por lo tanto, que Dios nos ilumina, que Dios, yandereza peá, a yema, o ypeá, yanderejehuí, todo lo que es ese velo que tenemos delante de nuestros ojos, nos abre la mente, nos hace entender, nos hace comprender. Upeaco dice, Ir al templo. Por lo tanto, el Arca de la Alianza nos habla, la mesa, verdad, donde está la presencia, es decir, el pan de la presencia de Dios mismo que crea el vínculo, ahora hace en todos estos elementos que nosotros podamos ser iluminados. Dios nos ilumina a través de ese encuentro, de ese cajal, de esa situación bien física, concreta, donde nos reunimos todos. Y eso es en el templo. Upepecolañandeñande atipana. Upepeñande atipana. Gente lo vetea. Vuelvo a insistir en este aspecto. Todos. No es simplemente algunos, los que se creen religiosos, o los que se creen que están cumpliendo con Dios. El templo de por sí es mucho más que querer cumplir simplemente con Dios. ¿Pero andas ahí solamente que yo me voy a la iglesia porque estoy cumpliendo con Dios? No. Yo estoy cumpliendo con Dios. Estoy cumpliendo con mis hermanos porque desde ahí me voy a evaluar, a ver cuál es mi relación con mis hermanos. Porque desde ahí vos te vas a evaluar. Entonces desde ahí Dios te llama y te va evaluando. Y esto es lo esencial y fundamental. Se dan cuenta entonces que no es el que se va a la iglesia porque es un santulón, como decimos, y porque se va solamente porque cree en Dios y porque esto es aquello. Creer en Dios significa algo más. Creer en Dios es justamente creer en la relación, el vínculo que existe entre nosotros, entre las personas. Y si nosotros no andamos bien, si nosotros nos peleamos, si nosotros somos Caín y Abel, la sociedad no puede funcionar. Si nosotros no funcionamos bien como comunidad, y bueno, vos me seguirás robando, me seguirás haciendo todo lo que... Pero eso es de la comunidad. Peango de la comunidad, Gina. Eso es de la comunidad, no es tuyo. ¿Por qué vos estás llevando eso? ¿Por qué estás embolsando el dinero? Te estás volviendo un Judas. Así como dice, ¿viste cómo es la relectura después que se hace incluso de Judas? Porque Judas dice que él era a quien se le confió, ¿viste? Es la comunidad que le confía a Judas la parte de la administración, ¿verdad? Y después dice el Evangelio mismo. Bueno, y Judas pensaba así, decía estas cosas porque él era un ladrón, dice, ¿verdad? Y bueno, y todas estas cosas son cosas muy profundas que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que entrar. Aquí entonces te está llamando a una responsabilidad, ¿viste? Que no es una responsabilidad simplemente de ser, ¡guau! Un santulón, ¡ay, yo que rezo todo el día o lo que sea! Y menos todavía que me diga, ¡ah, no, porque yo rezo en mi casa! ¡No, no! Tienes que andar y rezar ahí en el templo Y ahí vamos a vernos las caras Ahí es donde Dios nos va a hablar a todos, ¿verdad? Y eso quiere decir esto de la lámpara La lámpara que ilumina La lámpara Andresa P.A. La lámpara que te hace recordar Si vos no te vas nunca al templo Si vos nunca lees la... O sea, si vos nunca estás escuchando la palabra de Dios Si nunca estás escuchando a alguien que te dice algo, ¿verdad? En su homilía, etcétera, etcétera O te llama a la cordura O te llama a ir poniendo bien las cosas de tu vida cristiana Para eso está la homilía, para eso está la aplicación Desde ahí Dios nos está hablando Desde los querubines, dice Dios Yo te voy a hablar, desde los querubines Ahí en medio de ellos Es decir, los querubines son los enviados, decíamos Si queremos, hoy, en nuestra interpretación Podemos decir, los querubines serían Como los que te están predicando Los que te están haciendo la homilía Los que te ayudan a reflexionar En fin, todo esto, queridos hermanos Como base fundamental de lo que vamos a continuar reflexionando Y así nos despedimos por el día de hoy Y les imparto la bendición del Señor El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí, Ñan de Yaráñeé Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por ¡Suscríbete al canal! Gracias.